Música Como conocen, el festival dedica desde hace 20 años el premio Un Futuro de Cine a actores cuya irrupción en el mundo cinematográfico nos ha llamado muchísimo la atención, poderosamente la atención, aun cuando la filmografía es todavía breve. En esta edición, conmemorando esos 20 años de los premios, como conocen, damos dos. Uno es a José Mota y el otro es a Michel Jenner, que vendrá hace finales de la semana. Han trabajado juntos, además. Tadeo Jones. Perdón, Tadeo Jones. La aventura de Tadeo Jones. Y el planteamiento desde el primer momento con respecto a José Mota especialmente, también de algún modo con Michel Jenner, porque era ya conocida a través de las series de ficción en televisión, pero el planteamiento con José Mota concretamente era que efectivamente, aunque es una persona cuyo talento es bastante evidente a través de la televisión y además su popularidad es la que todos conocen, por otro lado, al pasar a un medio distinto, como el cine, y nosotros cuando hablamos de que el cine es un medio distinto, no ponemos delante ni el cine, ni la televisión, ni el teatro, ni la radio, ni cualquiera de los medios, simplemente son medios distintos que se comunican con el público de modo distinto en función de su naturaleza. Pero, en cualquier caso, sí, si bien es cierto, además, que José Mota había participado ya en otras películas, entre ellas las de Torrente que mencionaba anoche, Santiago Segura, donde percibimos un cambio de registro importante con respecto al tono que demandan los programas de televisión, es en la película de Alex de la Iglesia, La chispa de la vida. Tuve la ocasión de hablar con José Mota durante el Festival de Berlín, donde estaban presentando la película, y yo, en el momento este que quieres expresar qué has sentido ante la película y ante su interpretación, buscaba palabras y los que me conocéis más os resultará extraño, pero no las encontraba, porque hablo demasiado. Pero, en esta ocasión, el adjetivo con el que yo podía definir la interpretación de José Mota en La chispa de la vida es conmovedora, y eso es lo que nos llevó a todo el nutrido grupo de espectadores que estábamos en la sala a través de toda la película, esa identificación emocional con el personaje de Roberto, para la cual era imprescindible la magnífica interpretación de José Mota con unas limitaciones extraordinarias, como es el estar en la mayor parte del metraje de la película inmovilizado sobre el suelo, pero expresando con su rostro, expresando a través de la mirada, y expresando a través de sus gestos, de los gestos sutiles de su rostro. Y ahí es donde hablaba, por ello hablaba yo del cambio de tono, y porque la necesidad del recurso es distinta al medio televisivo, en el tono en el que estamos habituados a encontrarte. Por todo ello, nosotros nos sentimos muy afortunados porque José Mota ya ha aceptado el premio Un Futuro de Cine, y aprovecho este encuentro ante ustedes para agradecerlo una vez más. Es un placer para mí estar aquí, y que os hayáis acordado de mí en la 27 edición, no me equivoco, ¿no? No. Bueno, la verdad es que este proyecto cae, o pasa por mi puerta este proyecto, no solo lo contaba a un compañero vuestro el otro día, me preguntaba, bueno, ¿y cómo surge esto? Iba a entrar al dentista y de repente me entra una llamada en el móvil de un teléfono que no conozco, normalmente cuando no conozco los números no descuelgo, pero no sé por qué pienso, y es verdad, y cada vez lo pienso de manera más convencido, que la letra pequeña del contrato de la vida me da la impresión de que la escribimos nosotros, pero que hay renglones señalados en negrita por el destino. Es decir, ¿por qué yo le di a... a ver quién es? Si normalmente no lo hago y de repente... ¿Sí? José, soy Andrés Vicente Gómez. Hola, Andrés. Sí, mira, es que te llamo porque tengo un proyecto de una peli para ti. Sí, Andrés, estoy entrando en el dentista y me tienen que hacer un empastito, no tarda ni 20 minutos. Bueno, pues por favor, cuando salgas llámame. ¿Qué? Estuve durante toda esta operación empaste pensando qué proyecto será. Me imaginaba que sería un proyecto más llevado, más este, hacia la comedia. Pero cuando me contó de qué iba y las cosas que le sucedían a Roberto, lo que contaba, pues fue algo que yo, es verdad, de manera inconsciente había proyectado hace mucho tiempo que pasase algo así por mi carrera, por mi vida artística. Y llegó este proyecto, me dijeron quién estaba, quién lo dirigía y evidentemente no me lo pensé demasiado tiempo. Es verdad que había miedos, inseguridades ante un reto tan importante porque el registro es diferente. Estamos contando con toda la negrura y con todo el humor, todo el sarcasmo que tiene y que lo sabe hacer como nadie a los de la iglesia en su cine que una la tragedia más negra con la comedia. Pero había que dar verdad a un personaje en unas circunstancias extremas, clavado en el suelo, con un hierro en la cabeza y contando la tragedia enorme de un hombre desesperado, sin trabajo, que se ve abocado a entrar en el juego de ese supuesto circo mediático y tratar de alguna manera de perder, pierde él, pierde su dignidad, no le importa perder su dignidad con tal de salvar la de su familia, que es lo que quiere. Porque yo creo que en un momento determinado de la película él se da cuenta del fin que le espera, pero ella no. Ella, sin embargo, Luisa Salma no acepta esto. Prefiere seguir donde está pero que su marido no pierda la dignidad. Bueno, entonces, había cosas, la película para mí habla de esto, de hasta qué punto, hasta qué kilómetro en la carretera de la vida somos capaces de llegar con la dignidad intacta. Habla de eso, habla de la desesperanza, de la soledad, del reencuentro, pero finalmente para mí la película también tiene un mensaje, o quiero verlo así positivo, de la esperanza, que quizá merezca la pena seguir luchando y luchar por lo que hemos creído, por los principios que hemos venido defendiendo durante toda nuestra vida. Esa patada en la maleta de Salma que haría a Alex y la contó de una manera muy especial. Entonces, todas estas cosas de las que habla la peli, pues eran cosas que me apetecía contar y estar en ese proyecto para mí ha sido algo muy importante. Y sí, sí, que deseaba algo así, que me ocurriese algo así en mi carrera. Me apetecía mucho. Entonces, esto es lo que os puedo contar así en gruesos trazos y si queréis preguntarme algo, yo encantado, os podré explicar lo que queráis. Yo quería añadir una cuestión más y es que evidentemente esta, yo no sé si llamarlo pasión cinéfila de José Mota, ha sido evidente a través de sus programas de televisión también, porque el homenaje ha sido constante. Sí, yo creo que ya desde que conformábamos dúo Juan y yo, cuando estaba con él, pues sí, había uno de los pilares del programa era un homenaje todas las semanas a alguna de las películas. Y cuando yo abordé el trabajo en solitario, pues de igual forma, y de manera especial en los fines de año, quise recuerdo especiales como por ejemplo el que dedicamos a Hitchcock entero, donde a través de diferentes secuencias de las más representativas de su filmografía, ilvanamos una historia que le daba forma al especial que nosotros queríamos contar. Luego dedicamos también un especial de año a Tarantino, un Pulp Fiction, el último ha sido a Seven, la película con lo de los siete pecados capitales de provincia, y así ha sido de manera sucesiva. ¿Por qué? Porque el cine, pues efectivamente, nos parece una... no en vano es el séptimo arte, ¿no? Y se dan cita muchas artes ahí que van de la mano, ¿no? Y sí, sí que ha sido un continuo homenaje. Entonces, vuelvo a insistir en esto, sí que anhelaba, había proyectado desde hace muchísimo tiempo el que algo así pasase por mi puerta, y afortunadamente pasó, ¿no? Entonces, me siento muy, muy feliz y súper contento de que me hayáis distinguido con este galardón, ¿no? No, los distinguidos somos vosotros. Estoy encantado y feliz. Así que, vuestro soy mío, ¿no? Me gustaría saber qué sensación tiene al ganar el premio, que se llama Futuro de Cine, cuando le llevo a usted 20 años. Sí, pero es verdad que en estas lides soy ciertamente novato, entre comillas, o acabo de llegar hace poco, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy esperanzador, ¿no? Y la verdad que da... Me siento muy feliz, ¿no? El pensar que si a 15 años de la jubilación anticipada a uno le distingue con este premio es como dice, caramba, me queda mucho por recorrer todavía, ¿no? Está muy bien. Los premios, las distinciones en cualquier trabajo que tú desempeñes y tal, caramba, a todo el mundo nos gusta y más en festivales como este, ¿no? Que me consta de tanto criterio y que te tengan en cuenta para esto, pues es una inyección de moral y da mucha satisfacción el poder anoche recoger el premio y poder expresar lo que sientes y haber tenido la suerte de estar en este proyecto. El cine tiene esa grandeza, ¿no? Y todo esto es proyección de un trabajo y de un anhelo por parte de quien en primer lugar proyectó todo esto, Andrés y Álex de la Iglesia, que se entusiasmaron con el proyecto y yo recuerdo alguna cena que tuvimos, los tres, y estaban entusiasmados, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto, todos estos barros son frutos, o estos lodos, de aquellos barros, ¿no? En fin, lo que sí os puedo decir es que La Chispa de la Vida me ha traído cosas maravillosas. Mi estancia en la Berlinale fue una experiencia repetible, tuvo muy buena acogida la película, luego en Tribeca, cuando sales de la Iglesia y yo, en el Festival de Nueva York, sabemos que la película se va a estrenar en Estados Unidos en enero y os puedo contar anécdotas como que van a hacer un remake en la India. Esta es la última noticia que tengo sobre La Chispa de la Vida. No sé si será musical o no. Hola, ¿qué tal? Hola. Ante todo, bueno, soy de un canal de S3D y ante todo, vamos, ha sido una suerte que pases al séptimo arte. Ah, muchas gracias. Pero siempre has hecho estos cameos, has hecho pequeñas cositas, ahora has hecho ya una cosa grande. ¿Vas a seguir en esa línea? Pues, si tu pregunta va encaminada a que si voy a intentar compaginar, o sea, que si voy a dejar de repente todo lo que hice y voy a volcarme, no, yo me gusta hacer, si puedo, elegir las cosas poquito a poco y tampoco tengo ninguna intención de abandonar lo que me ha hecho feliz durante mucho tiempo. Lo que sí te puedo decir que aquellos proyectos que pasen por, o que vengan y me propongan para hacer en cine que me gusten, pues, desde luego, no me lo voy a pensar porque me apetece muchísimo. Sí que es verdad que daré prioridad a eso y el resto de proyectos los aparcaría y los dejaría ahí de lado, ¿no? Ahora hay un proyecto también de ficción, de una serie, ¿no?, que esperemos que vea la luz finalmente con Fernando Tejero, entre otros. y bueno, sí que es verdad que estoy un poquito volcado en ese tema. Eso no significa que no vuelva a hacer un programa de corte humorístico, ¿no?, por supuesto que sí, pero sin aparcar, sin aparcar lo que se me acaba de presentar que es una cosa muy bonita, la posibilidad de estar en el cine y contar historias que me encanta. En ese sentido, sí, seguiré, intentaré, seguir estando. Es verdad que acabo de llegar también en un momento terrible porque el cine está, creo, en su peor momento, ¿no?, en cuanto a afluencia de público a las salas hay poca asistencia, ¿no?, pero, y coincide con la situación extrema que hay de crisis que es lo nunca visto o vivido. Yo no recuerdo una situación como esta, ¿no?, y sobre todo la incertidumbre que tiene la gente en cuanto a incertidumbre de desorientación, ¿no?, no sabemos realmente hasta cuándo está esto aquí instalado, esta situación, ¿no?, pero quiero pensar que todo esto puede traer alguna pequeña cosa buena también, incluso para el cine. Siempre me remito un poquito al cine argentino, ¿no?, a mí no me ha llegado mejor cine argentino que el que se ha hecho coincidiendo con el corralito, ¿no? Bueno, quiero ver la parte positiva, hay demasiadas cosas negativas en todo este asunto, pero supongo que habrá que readaptarse, lo hablaba con un compañero, con Santiago anoche decíamos, bueno, es que el cine está en un peligro enorme, digo, pero es que no puede morir algo que representa la cultura de un país, ¿no?, es una maravillosa tarjeta de presentación de lo que significa la cultura del país, entonces, ¿cómo va a morir eso? No puede ser, ¿no? Habrá que readaptarse, reinventarse, intentar entre todos sacar esto adelante, pero yo quiero pensar que sí, que eso se hará. Pero vamos, que sí, que seguiré en esto porque ha sido una experiencia, además, esto engancha, te metes la primera dosis y ya, como sea que vayas a una granja, no hay manera. y esa experiencia en el cine le libera un poco de, por ejemplo, de lo de la audiencia, es una sensación distinta su trabajo en el cine respecto a su trabajo en televisión, la idea de la audiencia de enganchar al espectador, se lo plantea de otra manera. O sea que sí, sientes la responsabilidad cuando haces una película de que esa película vaya bien. O que en televisión tienes un, el resultado es más inmediato mientras que a lo mejor en el cine puedes hacer otras cosas, te da margen para, por ejemplo, este festival no es solo para el público, también busca captar el talento, ¿sabes? Sí, no, por supuesto, en ese sentido sí que hay, creo, diferencia, el lenguaje, los tempos, el tiempo en televisión no es el del cine, afortunadamente el cine tiene un tempo y hay unos tiempos de apreciación, de sutilezas que en televisión, quiero decir, los tiempos de televisión, la televisión rejurgita todo, o sea, va devorando todo lo que, todo lo que pilla, entonces hay unos tiempos limitados y para mí esa es una de las grandes artes del cine, ¿no? El que haces una obra y un año después te sigue dando cosas, entonces es un medio diferente en ese sentido, se aprecia tu trabajo de una manera muchísimo más reposada y más calmada y bueno, la tele pues es otro medio, es otra historia, pero de todas formas en favor de televisión diré que mucha de la ficción que a mí más me gusta se está haciendo en televisión también, hay series que han logrado captar mi atención y la de mucha gente, mucho más que muchas películas de las que estamos acostumbrados, hemos visto, vamos a ver, ¿no? Entonces, no nos olvidemos de eso tampoco, la televisión para mí ha dejado de ser el patito feo que está ahí en una esquina y se están contando cosas bastante interesantes también con lenguaje en ficción tan cinematográfico como el que veas en una, o consumas en una sala, ¿no?, al uso. Pero sí, sí que es verdad que la unidad de componer una peli que sea estrenada en una sala permite unos tiempos de un trabajo que has hecho y de que si ese trabajo está satisfecho y ha sido valorado, te va a seguir dando, es como un buen vino, quiero pensarlo así, ¿no?, o un vino, ¿no?, el tiempo juega en favor si ese vino es bueno desde el momento en que se embotella, ¿no? Y hay muchas cosas aquí en la película de la chispa de la vida de las que yo me siento muy contento, ¿no? Ya te digo, no en vano un año después todavía pues ocurren cosas como esta. En ese sentido, sí, no estás pensando, hombre, sí quieres que la película, todo el mundo hace las películas para que sean vistas, dice, no, yo hago una película aunque vayan siete, no me preocupa, yo no creo que nadie quiera eso para el cine que hace, todo el mundo quiere hacer lo que rima con uno mismo pero quiere que su producto sea consumido lo máximo posible. Pero vamos, si lo que te refieres es si yo estaba pensando que la chispa de la vida como en televisión a ver qué audiencia tiene en las salas, no, no es algo que me haya quitado, me centré en el trabajo que era lo que me tocaba y el resto pues se hizo y ya está, es verdad que estamos en momentos terribles de asistencia, de muy baja asistencia de público a las salas y ya está, pero bueno, estamos en un momento de gran cambio y de adaptación y finalmente, vuelvo a insistir, se encontrarán las puertas de salida, estoy convencido. Buenas, enhorabuena por el premio. Muchas gracias. Quería preguntarte cómo te preparaste para un personaje, o sea, para cambiar el registro de comedia a un drama, cómo te basaste. Bueno, me contaron la historia, me hablaron del proyecto, Randy Philman, que fue el guionista americano que escribió esta película, luego vino, vino al rodaje, estuvo hablando previamente con Andrés Vicente Gómez, tuvieron mucho contacto y Alex de la Iglesia se involucró muchísimo y de hecho adaptó el guión porque os podéis imaginar que Randy no escribió el guión pensando en que aquello ocurriese en el Teatro Romano de Cartagena. Eso es un hallazgo de Andrés y Alex, el contar la historia en un sitio con una ironía tremenda, el supuesto circo mediático se desarrolla en un circo romano, en un teatro romano, difícilmente podrían haber encontrado para mí un sitio mejor. Se me ha ido la pregunta que me has hecho, me he ido por otro sitio si se me ha ido, lo fresca. Ah, no, sí, sí, es verdad. Bueno, cuando me contaron la historia de que Ibai como era el personaje de Roberto Huitart desde el primer momento que me contaron esto, es verdad que me pilló en un momento de mi vida en el que me apetecía transmitir estas cosas, un momento personal en el que, bueno, me apetecía invitar a la gente hacia un, para que viesen de mí también un trabajo emotivo y que contase la historia que le estaba ocurriendo a Roberto. Lo pillé con mucha gana, entonces, ¿cómo me lo preparé? Recuerdo haber estado veintitantos días ensayando todos los días, siete, ocho horas, preparándome el personaje porque, bueno, pues era sabedor de que, bueno, había un riesgo, había ese miedo inicial de querer hacer las cosas bien y sí me lo preparé, me preparé el trabajo todo lo que pude durante el tiempo que pude que no fue demasiado porque los tiempos fueron muy ajustados. Empezamos a grabar, no pasó demasiado tiempo. Yo estaba terminando otros proyectos en televisión y tuve que hacer hueco, pero no tardó demasiado tiempo desde que me contaron el proyecto está esto, quieres hacerlo tal hasta que empezamos. Fue bastante pronto todo. Entonces, en ese corto plazo de tiempo que tuve, arañé lo máximo posible y me lo preparé con un colega, con un amigo que estudió arte dramático, Marcos, que me ayudó muchísimo a preparar el personaje, Marcos Ortiz. Con esa persona me lo preparé. Entonces, pues él me iba haciendo de coach, ayudando, haciéndome de pared en todos los personajes y repasando, repasando, repasando hasta que, bueno, pues me aprendí el guión entero. Cuando llegué al sitio eso sí lo tenía y luego pues te encuentras con la situación de tener que comunicarlo todo pues sin poder mover la cabeza siquiera porque tenía un hierro clavado y alguna vez se te escapaba el gesto ¡Jose, no, no! Que estás clavado, recuerda. Entonces, claro, aunque yo tenía una mordaza de metal detrás que me sujetaba a la cabeza y la barrita que se veía y en esa mordaza estaba recubierto de pelo de la nuca para dar la impresión efectivamente que esa barra entraba, ¿no? Me sujetaba un poco porque tenía forma curva pero tenías un pequeño margen no te podías ir ni un momento, ¿no? Y, bueno, la dificultad vino de ahí, vino del tener que permanecer quieto en todo momento y la penuria y la penuria vino por el frío terrible que suponía estar rodando desde las 11 de la noche hasta las 9, 8 de la mañana y el estar quieto aunque estés andando si hace frío aunque andes un poco aunque no sea demasiado pues te caldea el cuerpo pero el estar me tuvieron que poner estufas debajo y cuando rodábamos las tenían que apagar porque se veía rojo estaban tirando las cámaras y parecía una parrilla los hierros y una parrilla parecía yo ahí con una morcilla asada y digo Ale, ¿pero no podéis dejar esto? No, no no, es que se ve que parece que si ponemos humo parece que estamos en una barbacoa y tenían que apagar las estufas y llevaba os cuento cuatro camisetas de termolactil cuatro la camisa la corbata y la chaqueta estaba aislado totalmente aislado y debajo aquí llevaba dos calzoncillos de pata larga ya que ha pasado os lo cuento todo sin ningún pudor que cuando llegaba a cambiarme decía ¿quieres otro más? otro calzoncillo yo creo que tres son muchos me parecían ya excesivos pues claro de verdad que estaba tumbado y no tenía que doblar excesivamente pero luego cuando me levantaban cuando ¡corten! ¡ayudar a José por favor! me quitaban me echaban una manta hasta que llegaban y tal luego me quitaban y me levantaban y era un palo como iba a doblar con tanta ropa me levantaba como un palo auténtico pero lo he hecho muchísimo de menos lo pasé también y luego me dicen bueno pues es verdad que se pasa muy mal tumbado en una cama de hierro porque solo tenía esa chapita el resto eran los hierros de los encofrados de las obras de verdad o sea no había trampa ni cartón porque Alex lo quería así quería que fuese así entonces el estar tumbado en hierros en barritas pues hombre de cómodo no tiene demasiado solo me sujetaba un sillín como una especie de sillín de bicicleta en la parte del culo y arriba la chapita esta ahí estaba el resto era todo y no no era la cama donde mejor he dormido desde luego pero pero sí que he hecho de menos fue muy intenso todo y luego la relación con Salma fue estupenda maravillosa me acuerdo que tuvimos demasiado poco tiempo para preparar las cosas con Salma yo la conocí en Madrid en el Hotel Wellington una noche cenando y yo le dije digo mira Salma yo soy una persona que me gusta sentir lo que hago entonces necesito quererte necesito quererte necesito necesito que nos queramos me acuerdo se lo dije de medio en broma yo necesito quererte un poco antes para que cuando te mire no vea una desconocida por mi parte no, no tranquilo vamos a hacer lo posible por tal y no sé qué pero al final hubo muy poco tiempo esa fue la verdad porque ella tenía compromisos estaba en París estaba haciendo otras cosas y cuando vino vino al rodaje vino al rodaje me encontré con una lo veo en la peli la primera secuencia que que grabé con ellas cuando nos dejan solos que piden por favor nos pueden dejar solos un momento que está esa secuencia emotiva y va todo tan rápido que no dices Dios mío estoy aquí es ella esto hay que salir como sea es terrible de verdad claro estás en esa situación y dices tengo que dar la máxima verdad posible y no has tenido el tiempo suficiente para ensayar con ella luego es verdad cuando ya ella estaba allí en Cartagena entre cambia cosas y tal nos íbamos a un sitio donde podíamos pasar las secuencias y estamos pero ya era ya era un trabajo que era de allí si no lo traías hecho con anterioridad pues en ese sentido sí que creo que hice muy bien en prepararme el trabajo esos veintitantos días pero claro yo cuando tenía Salma tan cerca Dios mío es el bellezón de abierto hasta el amanecer disimula que no se te note quién no ha mirado ese y no solamente es ese bellezón es Frida Callow y es otras cosas es una persona yo me ha sorprendido una persona como os he dicho cercana comprometida y con un nivel de inteligencia muy alto una persona muy intuitiva y muy 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 inteligente sí y hasta aquí puedo leer con respecto a esto pero hay más historias os puedo contar una anécdota muy curiosa que me ocurrió en la escena donde yo me cuelgo en la estatua esto lo estaba haciendo un especialista de Reyes Abades que son los que se encargan porque la estatua de verdad estaba suspendida a 40 metros de altura a 40 metros entonces ¿qué pasó? se cuelga el especialista y yo estaba en el set donde estaban los monitores con Alex y claro Alex estaba ciertamente limitado a la hora de tirar con las cámaras porque no se podía notar que ese que había ahí no era yo entonces claro el tío iba medio escondido en la estatua asomando la mano por ahí pero los tiros de cámara eran limitados y yo en mi insensatez le digo a Alex me pongo yo y lo hago yo pero es tan loco que sí que sí que lleva un arnés llevaba un cable de acero una especie de braguero que le sujetaba y el cable de acero iba entre la o sea la chaqueta salía un poquito luego eso ya lo borraban con ordenador y iba a la crúa o sea el cable ya para arriba no se notaba y entonces dije que lo hacía yo me preparan bien preparado quitan al este bueno estar seguro José la verdad que daba un vértigo acojonante eran 40 metros de altura estar suspendido en una estatua de escayola digo por mucho hierro que esto lleve por dentro esto es miga de yeso miga de yeso cuajado o sea esto no yo que sé a lo mejor el frío hace que esto se corte como la mayonesa y caes por mucho cable que tengas eso se vence y caes y mueres entonces claro me acuerdo que me estaban poniendo el cable y había en los laterales como dos tuercas de aluminio mariposas que apretaban bien con alicates que eran lo que me sujetaba en una especie de mostoncito pasaba así una cosita y la mariposa sujetaba para que no se saliese el cable y aquí otro entonces aprieta aprieta tensa y dice a ver José suspéndete pla 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 todo esto sobre tierra firme no lo iba a hacer sobre el vacío claro podéis imaginar entonces yo estaba tal que aquí y llegado donde acaba todo esto gris el escenario ya era el corte brutal había una pared y el brazo y la grúa entonces te llevaba hasta el centro del anfiteatro que era la máxima altura y entonces estaba así preparado dice ya digo ya y entonces dice Alex acción y en ese momento me acuerdo yo de que muchos se han matado por no mirar la mariposa una vez digo para para Alex para os estáis riendo pero esto es verdad digo para que pasa digo Alex mirar la mariposa otra vez esta de aluminio que no pasa nada bueno pues normal oye me da la impresión de que a lo mejor y la apretó con alicates de estos buenos profesionales digo no a lo mejor una vuelta más no le viene mal entiéndeme tú a mí y entonces corta viene levanta y hace así claro no se podía apretar eso más dice no no está bien digo a ver la otra dale a la otra atrás vale está bien plas 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 yo miré miré por todos los sitios es que me acordaba mucho de Brandon Lee del hijo de Bruce Lee que por una bala de fogeo me parece se murió pero en un tiro no sé qué pasó o se disparó digo no quiero que me pase lo mismo a mí entonces acción y os juro que cuando voy a salir digo espera no sea que por no mirar la segunda vez también se ha dado caso aunque menos es verdad se han dado menos casos pero también se han dado casos de por no mirar la segunda vez digo para 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 Alex qué pasa Mota qué pasa ahora digo hacer el favor de mirar otra vez que yo sé que no sí sé que no yo sé que no pero mirar entonces mirar otra vez vinieron entonces miraba así que no que no José a ver esto y el cable ya buscaba yo sitios rendijas porque me acordé también de la película esta de destino final que la muerte tiene vida propia y es muy cabrona y te sigue entonces afloja la mariposa o el cable lo desengancha o algo entonces es que dan pistas y al final nos hacen desconfiados entonces yo yo le digo tal y digo bueno pues pruebo otra vez dale acción y digo para para que ya sé que no os estáis leyendo pero no sé a qué por una tontería de una vez más ¿qué más nos da? mirar otra vez hombre haced el favor mirar otra vez bien os juro que esto no es broma les hice mirar cuatro veces ¿por qué? ya le digo mira si me mato que sea porque me toca verdaderamente y no por no haber mirado porque es que de verdad te matas por no haber mirado y te matas incluso con deshonra le dicen ahí va ese que se mató por no mirar cuatro veces es absurdo entonces digo ya que me mate con honra joder se ha matado que bien matado ole no por una tontería de una mariposa de aluminio es una tontería y esto me pasó luego se reían los cabrones y digo colgaros un momento cuélgate tú Alex un momento era terrible luego cuando estaba la estatua en medio del anfiteatro los gritos que se oyen es que son verdad o sea no te puedes ni imaginar lo mal que lo pasas por dos razones la primera porque claro vas con el cable pero el cable tiene un pequeño margen para 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 tú si claro si tú te sientas en el en el arnés que llevas dentro se nota que vas sujetado de algo porque nadie va en una estatua así o sea es absurdo entonces tenía que ir abrazado verdaderamente a la estatua y claro el brazo de la grúa se movía un montón y no veas cómo balanceaba eso así en muchos momentos del rodaje de eso que se han quedado ahí que no han salido pero es terrible y me estaba sujetando en la pared Manuel Talla Fé salta agárrate y yo suelta suelta porque claro me estaba agarrando con esta mano y eso era el horror vivo o sea un dolor y yo ya si ya la gente de la peli ya lo ha visto que me quiere salvar yo estaba pensando eso en mi mente suelta ya que al final te voy a tener que tocar la cara suelta y eso es lo que pensaba por Dios por Dios alargó en exceso esa secuencia me acuerdo te has alargado mucho y dice tío tú sabes el miedo que tengo yo estaba el miedo el cabrón y tenía la mano sujetada la barandilla con una correa puesta es imposible y si se suelta la barandilla entera o sea que hay gente peor que yo os dais cuenta también miraba cuatro veces la barandilla es horrible pero me siento muy bien no cuando lo rodamos gracias chiquitín que bonito claro porque tiró con absoluta libertad ya se veía que era yo y todas estas cosas así que nada no contéis os pido por favor que esto no salga de Valencia porque ya sabéis como es la gente lo cascató no sé que más queréis preguntarme yo encantado os lo cuento sí buenos días en primer lugar enhorabuena por tu trayectoria muchas gracias enhorabuena por el premio también y luego me gustaría preguntarte qué diferencias has encontrado en el paso en ese tránsito de trabajar de la televisión al cine y sobre todo más que nada me gustaría dirigirte la pregunta en el sentido de que quizá en televisión en la hora de José Mota en los especiales pues seas tú quien lleva un poco más el tiempo de los sketches quizá salgan improvisaciones quizá surjan tomas falsas que eso se puede de alguna manera puedes llevar tú el control y en cambio en el cine me imagino que habrá un guión cerrado en el que te tienes que ceñir y está todo como más por supuesto pero es que adoro eso en la ficción a mí me parece que una película tiene que estar perfectamente ilvanada porque son géneros distintos yo creo que el humor tiene una gran componenda de visceralidad y de lo que está ocurriendo si te ciñes en el humor única y exclusivamente a lo que has creado en la mesa matas la impronta la visceralidad el momento que es una de las mejores armas que tiene el humor que eso conforma lo que normalmente llamamos frescura el momento y eso eso es un arma de la que yo no he querido prescindir nunca hay un compañero que es Carles que sabe mucho de esto que hizo imprevís y de hecho basó toda la obra con su compañero sus dos compañeros en la improvisación con unos juegos preciosos entonces en el humor el que haya un margen no demasiado amplio porque no me hizo falta porque es verdad que yo mis guiones los tengo escritos pero no quiero que sean cerrados ni muchísimo menos entonces en cuanto a eso hay gran diferencia y a mí me parece muy bien yo ya estuve en el proyecto de los productores con Santiago Segura y vino a dirigirnos Jerry Sack de Broadway un director teatral y yo encantado encantado de estar a las órdenes de un monstruo como Jerry Sack y encantado de ser dirigido y ver cómo trabaja toda esta gente tocaba en ese momento aprender y aprenderse el guión y estar al servicio de una historia es que me parece que eso es crecer crecer no es solo sales del formato que tú haces de humor y quieres seguir dirigiendo tú eso es absurdo hay muchas áreas en las que uno se hace más grande solamente incluso en las conversaciones digo si rompo el silencio es para mejorarlo muchas veces se dicen muchas tontadas hay que escuchar hay que aprender hay que llenarse de otras opiniones en el caso de la peli la peli había un guión que estaba ciertamente bien armado por parte de Philman se me ha olvidado el nombre Randy Philman y que Alex de la Iglesia lo adaptó muy bien hizo algunos cambios para contar la historia de manera creíble aquí en España y tocaba estar al servicio de Alex de la Iglesia y al servicio de un guión en el que creía entonces para mí eso era un placer hubo alguna sugerencia por mi parte alguna sugerencia le hice porque bueno pues soy una persona que me gusta crear imaginar cosas y Alex cogió o no cogió las que él consideró que era el director pero ha sido un lujo grandísimo trabajar con Alex una persona que lo tiene absolutamente claro a la que ya admiraba antes de trabajar con él y que admiré mucho más cuando le conocí trabajando entonces en ese sentido para mí no es ningún problema estar a las órdenes al contrario aprendo te haces más grande como actor que es lo que toca en ese momento luego en mi programa es otra cosa distinta cuando conformo un especial de Nochevieja pues claro me toca dirigirlo escribirlo con los compañeros protagonizarlo y dirigir a los actores que vienen a mi programa pero eso es lo que toca ahí en ese momento y conformar os puedo decir lleva muchísimo trabajo hacer un especial como el del año pasado haciendo alusión a Seven y recreando algunas de las secuencias que salían en el especial es muy complicado lleva muchísimo trabajo pero tengo la conciencia de que en ese momento estoy ahí y me toca hacer ese trabajo a mí cuando voy a otra cosa ya os digo como el musical o esta película cualquier otra película que vuelva a hacer pues me tocará estar en el papel de y además súper contento para mí todo esto es una beca pagada encima en la que aprendes y encima te pagan por hacer esto yo soy una persona que en ese sentido he tenido muy claro siempre mantener la ilusión constante por mi trabajo desde que empecé ese es el motor que te lleva a querer innovar hacer cosas nuevas propuestas nuevas ahora hay una propuesta para volver a hacer un programa en televisión y estoy pensando en el formato general la forma el contenido sacar secciones nuevas estoy constantemente intentando renovar para no caer en la repetición yo creo que el cómico tenemos el peligro de caer siempre en el mismo pozo y darle demasiadas vueltas a lo mismo y es lo que no no me gustaría y no me gusta entonces no no he supuesto ningún problema es para mi un placer poder estar a las órdenes de gente a la que admiro en este caso Alex y lo que venga en el futuro pues de igual forma si hay algún proyecto más adelante en el que me toca contar a mi la historia pues lo haría lo haría pero en este momento no si algo me quiere preguntar el chaval no que quiere preguntar en los capítulos en los capítulos de José Mota cuando les arreas a los a los de los capítulos ¿cómo haces para que no se hagan daño con la vara? por favor que se lleven a este niño de la rueda de prensa es su sobrino entonces claro me tiene ahí la manía guardada el muchacho dice le has pegado a mi tío pues ahora te la tragas no son golpes que se monta el sonido luego por efecto especial es decir si tu pregunta es pero le diste de verdad le di de verdad pero a mi me gusta reforzar las cosas y que el sonido quede quede luego ahí como o sea muy patente si te refieres yo a tu tío por ejemplo cuando le he golpeado o he hecho algún golpe en la cara alguna torta no te refieres a eso ¿verdad? ¿nos puedes decir exactamente a qué te refieres? pues cuando les arreas si les haces daño o no o lavar es de plástico o no ¿te importa abandonar el recinto chaval? es que lo que no ha conseguido la prensa lo has conseguido tú me humillas aquí a veces es ficción querido hermano no es verdad que una vez tengo que contarlo a Carles hostia que mal me sentí Dios mío iba detrás de él de Men of the Vara y Dios 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 le di con una antenita de estas de los transistores llevaba y eso claro eso ya duele no dando en ningún sitio porque das en el aire y eso es asustante y uno de esos golpes no pretendidos y dice el niño sí vamos a contar le di a tu tío aquí en la parte de atrás de la cabeza horrible le hice una picadura de mosquito y me sentí fatal lo pasé te juro Carles peor yo que tú horrible macho te sigo pidiendo disculpas un año después porque aquello fue horrible pero mira como todo se transmite en la familia luego la familia otra familia y si te crean una fama de matón que no que no va contigo lo siento perdóname normalmente no suelo arrear a nadie ¿cómo te llamas? Nacho Nacho pues eso no suelo arrear a nadie soy bastante pacífico los palos en ficción del tío Lavara pretenden ser únicas y exclusivamente palos morales en la realidad nada más de verdad ¿me crees? tú sí pero el resto no gracias más somos pocos pero bien avenidos no se vaya señora hombre ahora que estamos en lo mejor anoche Santiago hizo un discurso bastante emotivo hacia tu persona y de verdad lo decías de corazón o era algo que había improvisado porque decía que era descubridor tuyo gracias a eso suena o no ha sido un discurso emotivo poco merecido ¿no? lo hizo de corazón Santiago llevamos lo que no me gustó es que dijo es uno probablemente uno de mis mejores amigos eso me dolió mucho porque yo pensaba que sí que era uno de sus mejores amigos de hecho yo pienso que soy su mejor amigo aunque él no lo quiere ver pero ya sabéis como es Santiago no aprecia lo que tiene en ese momento es broma es broma nos queremos mucho los dos y hemos trabajado mucho tiempo nos conocimos os puedo decir el año en el que nos conocimos que sería allá no había hecho Torrente 1 no sé a qué año se remonta a esto el 98 el 98 pues sería el 96 97 a través de un guionista de los nuestros Javier Jurdao que era uno de los guionistas que conformaban el equipo nuestro era muy amigo de él y lo trajo a plato un día y desde entonces pues no hemos dejado de visitarnos mutuamente y sí sí lo que decía fue verdad es verdad que me escoció eso que dijo es uno de mis probablemente mejores amigos pero bueno yo le comprendo a veces por la misma calor de Valencia pues los sólidos se dilatan y las neuronas pues a veces hacen extraños pero sí sí lo dijo de verdad yo creo que iba a decir probablemente mi mejor amigo y se corrigió pensando en otros que podían sí sí exactamente ver si incomodados y no quiso apostar sí sí tienes que apostar amiguete pues sí y ya está siempre hemos trabajamos en los productores juntos tenemos siempre ha querido estar y yo también he querido que estén en mis fines de año y si ha habido algún fin de año donde no ha podido pues la verdad que ha sido yo he estado ahí en tus fines de año todo el tiempo tal entonces cuando ha habido algún momento en que no se ha sentido mal que ha sido muy para eso o le has pedido oye ven tal es muy buen compañero cuando necesitas de él en cosas de este tipo oye ven a tal sitio no le importa o sea es ciertamente buen amigo de sus amigos cuando hay una amistad real parece que soy el único antes has hablado que has puesto la voz en la de Ollón sí en una película de animación sí cómo la animación es parte de como una parte del futuro por así decirlo porque con una película de animación hoy en día hay bastantes avances tecnológicos y bueno cómo transmites tú a un personaje de animación cómo cómo hago el trabajo bueno a diferencia de Estados Unidos sabes que en Estados Unidos se hace al revés que se hace aquí primero lo cutan hacen todo el texto y sobre lo que han dicho o han interpretado con ese sonido componen el personaje físico aquí no aquí tienes que hacerlo al contrario viene doblado que no es el caso de Tadeo pero aquí lo hicieron antes me parece que doblaron la peli en inglés o está prevista y tienes que adaptarte a lo que ya está hecho entonces es mucho más complicado doblar aquí rompo una lanza en favor de la gente que se dedica a doblar a hacer el doblaje más allá de que podamos estar de acuerdo en el consumo que yo a mí me hubiera gustado que nos hubieran educado en el consumo en las películas en versión original a estas alturas sabríamos más inglés todos pero bueno no ha sido así y nada tiene que ver con la valoración del trabajo de grandes profesionales que hay haciendo doblaje en este medio que hacen unos trabajos extraordinarios por cierto he conocido a muchos de ellos en Barcelona en Sonobloc y cuando he ido a doblar yo el Rec por ejemplo he pedido dejarme pasar a salas donde está por ejemplo el señor Vidal que suele doblar a Richard Gere y a otros tantos y te quedas flipado viéndoles trabajar eso es un verdadero placer entonces ¿cómo se hace? se hace de esa manera yo no sé si me has preguntado otra cosa era esto muy bien pues yo creo que tenemos que ir concluyendo ya de todos modos hay una pregunta por ahí me corteamos rápida ¿hay algún personaje que te hayas quedado si me permites la expresión con el ansia la ansia viva de imitarlo? no 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 y de hecho es que hago demasiado poco hincapié en la imitación es cierto no me interesa demasiado en el sentido de que me ocupo más de crear personajes propios y luego surgen cosas de manera casual como es por ejemplo la parodia de la imitación de Alfredo Pérez Rubalcaba que surgió de pura casualidad porque no estaba previsto en ese especial de fin de año y hubo cambio de carteras ministeriales y entró Rubalcaba a ocupar el puesto de María Teresa Fernández de la Vega eso fue de la noche a la mañana entonces hubo un cambio bueno pues tenemos que hacerlo y yo me acuerdo que un día antes de la grabación del sketch de este personaje yo le dije me acuerdo a Chema que es el coordinador del equipo de guión chico no sé cómo hacerle es que lo vi en YouTube me acuerdo por aquello de por la noche y me fui al set de grabación sin saber cómo hacerlo lo juro y cuando estoy maquillado y cambiado empiezo a componer un poquito el personaje con las manos y me da el juego y me da el personaje nunca fui una persona que me me gustó currarme los personajes viéndolos en monitor parándolos y atrás no los personajes que he imitado han sido por recuerdo de como yo los recuerdo y así así me han brotado es muy curioso porque no no valoro tanto el parecido de la voz como lo que como el mensaje o sea me parece más importante el contenido que el continente está muy bien y hay gente maravillosa haciendo invitaciones con una calidad extraordinaria pero me parece más interesante lo que quieras contar eso es lo que os puedo decir ¿ya está? bueno Nacho ¿cierras tú la rueda de prensa? ven aquí ven aquí hombre despide ven Nacho vamos a darle un aplauso bueno ¿quieres decir algo Nacho para despedir este momento? ¿qué dirías tú en una cosa a ti esto que te sugiere Nacho sinceramente pues que pues que eres un buen actor y que me gustan mucho tus tus episodios eso me lo dices después para sentirte bien conmigo después de lo que me has dicho ¿no? de que arreo barazos y todas las cosas ¿no? muy bien Nacho eres un gran hombre un aplauso para Nacho y gracias gracias a todos yo quería recordar además que esta tarde a las 8 José Mota presenta La Chispa de la Vida en la Sala Berlanga en la sede de la Filmoteca Valenciana y a las 10 y media tenemos un encuentro con él en el Teatro Rialto pasaremos un rato donde el público podrá preguntar y nos hablará de cine de sus inquietudes empezaremos por donde hemos empezado hoy pero es muy abierto es decir podemos hablar de todo aquello en lo que nos sentamos algunos de los que estéis aquí y volváis a si queréis estar por favor cuando cuente lo de la mariposa esa de aluminio no no digáis eso ya lo has contado hasta mañana claro me hundís en la miseria tiene que parecer que es nuevo todo vale pues nada gracias a todos muchas gracias aplausos aplausos aplausos